¿Sabías tú que el comercio electrónico ha crecido lo de 10 años en tan solo un año gracias a la pandemia del COVID-19? Mi nombre es David Pedrosa y soy estudiante de comercio electrónico. En este momento estoy cursando el segundo semestre y les puedo decir que con los pocos meses que realmente llevo en esta carrera, puedo decir que he tenido un gran, gran avance en muchas de las áreas tecnológicas. Así que bueno, quiero platicarles un poco de las áreas principales que el comercio electrónico cubre y sobre todo en las cuales ustedes van a poderse desempeñar una vez que sean licenciados en comercio electrónico. Algo que me encanta de esta carrera es que cumple con varios aspectos integrales, sobre todo en el posicionamiento digital. Nosotros trabajamos con medios digitales enteramente. Por ende, ustedes van a poder trabajar prácticamente en cualquier parte del mundo a cualquier empresa que requiera de sus servicios. Únicamente con su computadora, tal vez su tableta, con su mismo celular, pueden realizar muchos de los trabajos que les va a permitir esta carrera una vez que sean unos egresados todos licenciados, ¿verdad? Nosotros nos desenvolvemos en medios digitales. Por ende, las redes sociales es un factor principal en el cual ustedes van a poder llevar a cabo prácticamente gran parte de sus campañas publicitarias. Gran parte de lo que vemos en esta carrera va muy enfocado con la mercadotecnia. Es decir, las estrategias de venta que te van a permitir a ti posicionar una marca en todos estos medios digitales. Pero obviamente con ese aspecto mercadológico en el que nosotros utilizamos las redes sociales como nuestra principal forma de contacto directo con las personas a las que nos vamos a acercar y que probablemente se van a convertir en clientes potenciales. En este carrera vas a aprender la programación web, es decir, cómo diseñar un sitio web expositivo y, sobre todo, que genere ese feedback comercial que tanto puedes emplear para poder hacer un negocio en línea. Tú vas a estar capacitado para desde la primer faceta, que es el primer contacto con código web, es decir, HTML, CSS, JavaScript. Tú vas a poder utilizar estas herramientas para crear un sitio web que le va a permitir a una empresa poder tener esa interacción con usuarios, con posibles clientes, generar el tráfico, lo cual al final se va a convertir en una venta. Y como saben, este comercio electrónico puede ampliar y prácticamente llegar a cualquier parte del mundo. Entonces, imagínate lo chido que podría ser crear algo aquí en tu país, en México, y poder ofrecerlo prácticamente en cualquier parte del mundo gracias a la globalización y, obviamente, todas las habilidades y skills que tú vas a tener para poder vender en línea. Por ende, nosotros nos centramos principalmente en lo que son los marketplaces, esos espacios donde existen muchísimos productos, muchísimos vendedores y, sobre todo, esas formas de interacción directa que puede tener una empresa con un cliente. Y no solo eso, vemos distintos esquemas de comercio, como lo puede ser el business to business, que es un negocio le vende a otro negocio, business to consumer, que es lo que todos conocemos como un negocio le vende a un consumidor. Y ya esquemas un poco más complejos como el business to business to consumer, como un proveedor se acerca a una empresa vendedora directa con un cliente y este cliente compra, convirtiéndose prácticamente en un esquema, una cadena completa de suministro y todo en medios digitales, como la venden. Viendolo desde un aspecto de mercadotecnia, tú vas a tener totalmente la posibilidad de gestionar campañas de publicidad en estos medios. Vas a conocer directamente lo que es un comprador digital y la presencia que tiene este comprador digital en todos los entornos. Prácticamente, si no hay quien compre, pues no hay que vender. Por ende, es indispensable que conozcas todos los aspectos de un comprador digital, cosa que en esta carrera vas a dominar al 100%. Dentro de lo que son la postproducción de medios digitales, ustedes van a poder utilizar distintos softwares que les van a permitir crear contenido especial para estos medios y sobre todo para impulsar las campañas de venta dentro de estos medios. Por ejemplo, lo que es Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, van a poder hacer lo que son podcasts, lo que son distintos métodos de promoción que se utilizan en las redes sociales y que obviamente van muy a la vanguardia. Todas las carreras es indispensable que estén actualizadas, que se estén actualizando, pero prácticamente en el comercio electrónico esto es todos los días. Todos los días hay nuevas tendencias, hay nuevos productos, hay nuevos métodos, salen distintas formas de trabajar en estos medios que realmente te obligan a mantenerte actualizado. Es por eso que toda la carrera hay una completa interacción entre los profesores y los alumnos para conocer las nuevas tendencias y de esta manera adaptar los planes de estudio para que tú puedas tener una percepción más actualizada y completa. Ustedes, una vez que empiecen a estudiar en comercio electrónico, van a poder desarrollar habilidades desde el día 1 que les va a permitir empezar a trabajar en el campo laboral. Yo, como les mencionaba, estoy en segundo semestre y a esta altura yo ya estoy trabajando en lo que es la producción de sitios web especialistas para la de la salud, más que nada para consultorios dentales, a mi segundo semestre. Y posteriormente van a aprender a lo que es la interacción directa entre un usuario y el sitio web, cómo llenar formularios, cómo dejar datos confidenciales y sobre todo, cómo utilizar estos datos para algo bien y que sea seguro. Por ende, entramos a otros apartados del comercio electrónico que obviamente van a salir muy preparados en esta carrera, que es la ciberseguridad web. Las empresas pagan muchísimo para poder tener una seguridad web confiable, que los usuarios que hacen sus registros en estas aplicaciones tengan sobre todo esa posibilidad de sentirse seguros en sus compras. Es por eso que la seguridad web es muy importante, el hecho de conocer cuáles son las necesidades que un negocio tiene y sobre todo poder tratar con esos aspectos tan confidenciales de los usuarios. El comercio electrónico ha crecido bastante gracias a que la ciberseguridad web le ha permitido a los usuarios sentirse más seguros haciendo sus compras, dejando de lado los ordenadores y ya haciendo las compras simplemente en el celular, arrastrando un dedo, comprando. Y esto vuelve mucho más interactivo los mercados, lo cual permite obviamente un crecimiento exponencial de las tiendas online que tú, amigo mío, vas a ser capaz de gestionar. Obviamente todo esto funciona gracias al pago, al dinero. Así que ustedes van a ser capaces de poder gestionar todos los métodos de pago que se pueden utilizar y vayan surgiendo a lo largo del tiempo. Por eso los métodos de pago son muy importantes, cosas que ustedes también van a ser capaces de dominar. Ahora, algo increíble que ustedes deben de tener muy en cuenta es que a partir del séptimo semestre ustedes van a empezar a tener lo que son las materias optativas. ¿Y en qué consisten estas materias optativas? Ustedes van a poder elegir un área de especialización a lo largo de que van avanzando la carrera, como lo es la ciberseguridad, como lo es el diseño y otras más que se van a ir ampliando conforme vayan surgiendo las necesidades de tu grupo a lo largo de la carrera. Entonces sí, ustedes van a poder elegir una especialización y posteriormente van a poder tener muchísima conexión con lo que son las empresas. Y en Aguascalientes muchas empresas están buscando constantemente gente del centro de ciencias empresariales, más específicamente pues también de comercio electrónico, ¿por qué no? Donde ustedes van a poder conseguir trabajo sencilla y prácticamente en cuanto salgan de la carrera ustedes ya van a poder tener muchas prácticas profesionales en su empresa, en una empresa que les da la confianza de que dicen, oigan, pues bueno, la universidad está trabajando en generar estos licenciados en comercio electrónico, los cuales son pieza clave para poder hacer esa transición de un aspecto convencional, una compra convencional con personas face to face a un entorno digital. Es por eso que esta carrera es prácticamente de vanguardia al 100%. Todas las personas que somos parte de esta carrera somos conscientes de la importancia de tener el comercio electrónico estandarizado, crece a la globalización, crece a la comunicación que tenemos con todos los países del mundo, pues podemos generar un crecimiento exponencial hacia otros países y junto con otros países gracias al comercio electrónico. Entonces, pues bueno, creo que ya no les queda más duda de saber la importancia de esta gran carrera y los invito a todos ustedes a ser parte aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en la carrera de Comercio Electrónico. Hasta luego.